Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Muchísimas personas me preguntan cómo dejar de fumar marihuana, porros, de golpe. Claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque la mayoría de las personas que intentan dejar la marihuana lo intentan de golpe o cualquier otra droga, ¿no? O sea, el tabaco. Y no siempre funciona, ¿vale? Esto depende del caso. Hay personas que por su nivel de consumo, por lo que estén haciendo tal, les puede venir mejor intentar dejar de fumar poco a poco. Por ejemplo, si están fumando solamente tabaco, en muchos casos, si han intentado dejarlo de golpe y el síndrome de abstinencia al mono les ha abrumado, ¿vale? Les ha causado demasiada ansiedad y no han sabido cómo gestionarla, es mucho mejor en esos casos ir dejando de fumar poco a poco para que se vayan acostumbrando a enfrentarse al síndrome de abstinencia al mono y cuando peguen el salto al cero, que dejen de fumar completamente, pues no les dé un síndrome de abstinencia tan fuerte. Ahora, cuando hablamos de alcohol, cocaína o marihuana, la cosa no es tan simple. Porque el tabaco no altera la percepción de la ruida, no tanto, ¿vale? Como el resto de sustancias. Es mínimamente, ¿vale? Mínimamente. Los efectos psicoactivos del tabaco son muchísimo menores si los comparamos con el alcohol o la marihuana. La gente cuando fuma, lo que quiere es colocarse. La gente cuando bebe alcohol, lo que quiere es emborracharse, ¿vale? Quiere cambiar su percepción, quiere sentirse de una determinada manera. Entonces, tú, si empiezas, vamos a imaginarnos que estás fumando varios porros al día, ¿vale? De media. Y te haces un plan para intentar dejar los porros poco a poco, que vas a ir reduciendo poquito a poquito. Se puede hacer, es posible, pero es muy, muy, muy difícil si no vas acompañado. Es muy difícil si no te está acompañando un profesional o alguien que te ayude a plantearte objetivos de cuánto voy a reducir cada vez y tal, y que me ayude a ceñirme a esos objetivos y a ir aprendiendo a lidiar con la ansiedad que vaya surgiendo. Porque si tú intentas dejar de fumar, dejar los porros poco a poco, vas a estar bajo los efectos de la marihuana todo el tiempo. Ese es el problema de las personas que están fumando varios al día y quieren reducir. Si tomas el primer porro del día, eso ya va a alterar tu percepción, va a alterar tu capacidad de toma de decisiones y va a hacer que te sea mucho más difícil aguantarte las ganas de fumar el siguiente y el siguiente y el siguiente, de la misma manera que ocurre con el alcohol, ¿no? Entonces, hay muy pocos casos realmente en los que dejar la marihuana poco a poco va a ser recomendable. Ahora bien, dejar los porros de golpe suele ser más efectivo en muchos casos, pero también tiene sus problemas, también tiene sus dificultades, ¿vale? Cuando una persona intenta dejar una sustancia aditiva de golpe, se va a encontrar con el mono, se va a encontrar con el síndrome de abstinencia, ¿vale? Y según la persona, según su genética, según metabolismo, según sus niveles de consumo, el tiempo que llevas a consumiendo y un montón de cosas más, va a tener más o menos reacciones del síndrome de abstinencia. Hay gente que al intentar dejar la marihuana les da un síndrome de abstinencia que tienen temblores, que tienen fiebre, que no pueden comer, que no pueden dormir, que tienen ataques de ansiedad, paranoia, etcétera, durante unos días. Por supuesto, eso luego se pasa, ¿vale? Lo importante cuando intentes dejar de fumar de golpe es que te pongas una fecha, ¿vale? No suelo recomendar a la gente que lo deje de un día para otro así de ya, ya estoy motivado, lo dejo mañana, tal, etcétera. Que, joder, en algunos casos funciona muy bien, pero si has tenido un consumo muy alto, tienes que reconocer que un poco de dificultad va a tener. Sobre todo si ya has intentado dejar de fumar de golpe en el pasado y no te ha funcionado porque ha llegado un momento en que te sentiste superado, abrumado por las ganas de fumar y los síntomas físicos y la ansiedad y todo, y que no podías contigo y terminaste volviendo a fumar, igual no deberías seguir el mismo método. Igual no deberías simplemente decir, venga, hoy me siento motivado, lo dejo. Ponte fecha. Aprovecha el momento en que estés motivado o motivada para ponerte fecha próxima. No te dejes demasiados días de margen, no te dejes más de una semana de margen igual. Y tómate esos días para mentalizarte, mentalizarte, ir haciendo balance sobre tus razones para querer dejar los porros, sobre lo bien que te vas a sentir cuando lo dejes, para ir preparándote también mentalmente para los síntomas de síntomas de abstinencia, para que no te pille desprevenido. Y cuando llegue ese día, antes de dejarlo de golpe, pues tienes que asegurarte de que te hayas cortado la mayoría de vías de recaída, básicamente. La marihuana es la sustancia ilegal más accesible de todas. Entonces, cortar su disponibilidad a tu alrededor no es fácil, ¿vale? Pero puedes empezar por cosas súper básicas como borrarte del móvil todos los números y contactos de personas que te hayan vendido en el pasado para que así, al menos, en un momento de debilidad, no lo tengas tan fácil para llamarlas. Al menos, a ver, si en cierto momento tú decides que quieres consumir, que quieres tener una recaída, no tardas ni 10 minutos en encontrar a alguien que te dé marihuana, ¿vale? Porque es súper fácil de encontrar. Pero al menos, si te has bloqueado los números que tenías en el teléfono, tu primer impulso va a ser coger el móvil e ir a buscar a Juanito el camello, tal, no sé cuánto, y ver, hostia, lo he borrado, tal. Y entonces luego volver a entender, uf, ¿qué estoy haciendo con mi vida, tal? Si me prometí que iba a dejarlo, tal. Y ahora encima tengo que escribirle a alguien para que me dé el número del tío este o que me digan a quién le puedo comprar o no sé cuánto. Y ya, ¿ves? Ya son muchos más pasos los que tienes que hacer para recaer en vez de ir a lo que tú, lo que ya era cómodo para ti, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que mejor suelen funcionar, ¿vale? Limitarte la accesibilidad en la medida de lo posible. Si te da miedo que se te vaya a ir la olla, vas a coger el coche y vas a irte a donde sabes que venden, no tengas efectivo, no tengas efectivo encima, no tengas mucho efectivo encima, ¿vale? Dale tu tarjetas de crédito a tus familiares, a tu pareja o lo que sea, al menos durante los primeros días o primer par de semanas hasta que se te pase lo peor del síndrome de abstinencia, ¿vale? Pero lo más importante, si quieres dejar la marihuana de golpe, es que tengas un sistema de apoyo, ¿vale? Las acciones no son fáciles de superar, ¿vale? Agárrate a tu pareja, agárrate a tu familia, agárrate a tus amigos que no consuman, que no sean consumidores, obviamente. Antes del día, antes del día de dejar la marihuana completamente, avisa a toda la gente de alrededor que supiese que fumabas. Haz una declaración pública. Contale a todo el mundo que lo estás dejando, que es tu nueva identidad, que ya no eres un fumeta, que quieres dejarlo para siempre y tal. Y que no te llamen para quedar, si es solamente para fumar porros, que, por favor, no fumen porros delante tuyo por una maldita cuestión de respeto. Joder, por una maldita cuestión de respeto. Que sí, que si quieren seguir fumando, que fumen, pero no delante tuyo si quieren verte. Al menos que elijan entre tu compañía y los porros. Y, a lo mejor, te llevas una decepción con algunas personas, ves que prefieren fumar porros a estar contigo, pues eso te da información muy valiosa, ¿vale? Para filtrar luego tus relaciones con el tiempo. Avisa a todo el mundo de que vas a dejar de fumar. Habla con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, gente de confianza que te pueda apoyar durante los primeros días en que tengas el mono. Porque es posible que te pongas insoportable. Es posible que te pongas irritable. Es posible que tengas momentos en que tengas muchas ganas de consumir. Por eso es tan difícil superar las adicciones, sobre todo si alguien intenta dejarlo a solas, sin ayuda, ¿vale? Lo mejor es que tengas ayuda profesional, por supuesto. Pero, sobre todo, que tengas ayuda de tu círculo más cercano. Que les avises, ¿no? De, si empiezo a tener mono, empiezo a decir tonterías, reaccionad de esta manera. O ayúdame a volver en mí. O ayúdame a distraerme durante un rato hasta que se me pase el mono. O, otra cosa que puedes hacer si vas a dejar la marihuana de golpe, es ir al psiquiatra o al médico, ¿vale? Hay psicofármacos que, si tu caso es grave, te pueden ayudar a reducir los síntomas o algunos de los síntomas del síndrome de abstinencia para que así no te sientas tan dramático o dramática durante los primeros días o las primeras semanas, ¿vale? Solo la persona puede durar hasta meses, ¿no? El síndrome de abstinencia, según la genética y todo eso, ¿no? Pero no dejes de fumar de golpe, de golpe. Deja de fumar de golpe, pero habiéndote preparado para ello. Habla con tu familia, pareja, amigos. Corta los lazos y vías de comunicación con personas que te pudieran vender u ofrecer, ¿vale? Amigos fumetas, camellos, etcétera, etcétera. Pida ayuda profesional. Empieza a ir a terapia. Porque la marihuana ocupaba un lugar en tu día a día y si dejas de fumar de golpe, no solamente te vas a encontrar de golpe con el síndrome de abstinencia físico de la adicción al THC, te vas a encontrar de golpe también con las dificultades que ya experimentabas para lidiar con ciertas situaciones. Es que a lo mejor estás fumando porros para lidiar con un trabajo súper estresante o para lidiar con una situación familiar dramática o para lidiar con tus inseguridades a nivel social, con tus problemas de autoestima. Problemas de ansiedad, a lo mejor un proceso depresivo, lo que sea. Si quitas la marihuana de golpe, te vas a encontrar con eso. Pero que te vas a encontrar con eso tarde o temprano también si dejas de fumar poco a poco, ¿vale? Pero por eso, antes de dejar de fumar de golpe, mejor que ya estés empezando a trabajar pues nuevas estrategias y herramientas para lidiar con esas situaciones de manera diferente, ¿no? Sin tener que recurrir a los porros, ¿de acuerdo? Y sobre todo que alguien te acompañe, que alguien te acompañe a lo largo del proceso, ¿vale? Que alguien te acompañe y que tengas un plan, que tengas una estrategia de prevención de recaídas. Si dejas de fumar de golpe, si dejas los porros de golpe y no tienes una estrategia de prevención de recaídas, es que te va a venir todo de golpe, te va a venir todo de golpe. No vas a saber de qué hacer. Debes tener un plan y sobre todo que haya personas a tu alrededor que estén informadas sobre el plan que quieres llevar a cabo, sobre cómo planeas evitar recaídas en determinadas situaciones. Toda esa preparación debes llevarla a cabo antes de dejar los porros de golpe porque si no, puede ser que te veas abrumado o abrumada por los síntomas de síntrome de abstinencia físico y psicológico que entonces te montes una pirula de, oh, no puedo dejarlo porque no tengo fuerza de voluntad y nunca lo voy a dejar. Y entonces te rindes o no lo vayas a intentar. Por eso, pide ayuda. Si quieres dejar la marihuana de golpe, pide ayuda, ¿vale? Ayuda profesional o de tu familia, etcétera, etcétera. Te dejo abajo en la descripción del vídeo enlaces para apuntarte a mi newsletter, envío emails todos los días sobre cómo dejar la marihuana, cómo vivir feliz, otra vez sin drogas, envío historias, reflexiones, herramientas, consejos, etcétera, etcétera. Y también tienes ahí el enlace para coger cita conmigo si quieres que yo te acompañe en este proceso para dejar de depender de los porros para ser feliz y efectivamente volver a ser realmente feliz, ¿vale? y sin drogarte. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.